Crónicas de la República, publicado por temas de hoy, del optimismo de 1931 a las vísperas de la tragedia de 1936, es el libro del cual es autora Josefina Carabias. Josefina Carabias murió en 1980, había nacido en 1908 en Arenas de San Pedro, en Ávila, estudió Derecho en Madrid, a donde llegó en 1928 y se formó en la Residencia de Estudiantes, la de la calle Fortuny, que lo era específicamente para señoritas y que dirigía Doña María de Maestu y también en el Ateneo. En abril de 1931 empezó a colaborar con entrevistas y reportajes en la revista Estampa y en el diario Ahora, y en 1933, en plena república, se incorporó como redactora al vespertino La Voz. Durante la guerra civil marchó a Francia, donde permaneció seis años, parte de ellos bajo la ocupación alemana, mientras su marido, José Rico Godoy, estaba encarcelado en Madrid. A su vuelta, publica varios libros con el pseudónimo de Carmen Moreno y a partir de 1948 se reintegró a su profesión, primero como colaboradora y a partir de 1951 como redactora en informaciones. En 1954 fue enviada como corresponsal a Washington y en 1959 a París, donde permaneció hasta 1967. Como decíamos, murió en 1980, pero hasta entonces publicó la columna diaria Escribe Josefina Carabias en el YAC de Madrid y también en una veintena de cabeceras de provincias. Fue autora de una decena de libros como Los Alemanes en Francia, vistos por una española, y Azaña, lo que llamábamos Don Manuel en 1980, que fue premio Nuca de Tena en 1952. En torno a esta obra de Josefina Carabias y también en torno a la personalidad de esta mujer inquieta, hablamos con su hija, con una de sus hijas, la periodista Carmen Rico Godoy. Buenos días, Carmen Rico Godoy. Hola, buenos días. Y muchas gracias por estar con nosotros en España como es. No, encantada. ¿Por qué ha nacido este libro? Bueno, pues este libro hace mucho que lo teníamos preparado mi hermana y yo porque pensábamos que era muy interesante publicar artículos de mi madre que ya no estaban en el mercado, digamos, ¿no? Sus comienzos como periodistas porque habíamos hecho una recopilación y la verdad es que vistos todos juntos formaban un todo estupendo, no solo desde el punto de vista periodístico, sino que además era como una especie de fresco de la época, ¿no? Muy bonito y muy variado. Y aparte de que como desde el punto de vista profesional, como periodista, pues era sensacional, estupenda. Josefina Carabias fue una persona comprometida con la República y que entrevistó a grandes personalidades de la época, Largo Caballero, Pío Baroja, Fernando de los Ríos, de Luz, Guayinclán, ¿no? Sí, 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 ella, bueno, ella hacía todo lo que la mandaban, como buena periodista y sobre todo jovencita que era y además, pues siendo mujer, pues lo tenía doblemente difícil, ¿no? Tenía que perseguir a todas las personalidades de la época para clavarlas en entrevistas o en artículos y eso era, yo creo, la parte más graciosa suya, ¿no? Ese corretear por toda la ciudad para entrevistar a personas ilustres. Hemos visto, por ejemplo, una fotografía suya en la que aparece retratada con dos altísimos guardias de asalto. Bueno, esa es una foto ya casi histórica, ¿no? Porque la primera que se publicó, aparte en el reportaje que ella hizo sobre cuando se formaron la República, decidió formar un cuerpo especial que es llamado... que además los elegían por la estatura, por el trapío. Y fue a hacerles un artículo y se hizo una foto realmente que es muy divertida y muy graciosa, ¿no? Ella practicó un periodismo que era costumbrista, pero también era reporterismo. En un momento determinado se camufló ocho días de camarera en un hotel de Madrid, concretamente en el Hotel Palas, ¿no? Sí, eso. A ella lo que más le gustaba del periodismo era el reportaje. Ella siempre decía que el reportaje, sobre todo, cuanto más insólito, pues más bonito. Ella era el rey del periodismo y era lo que más le gustaba hacer. Y ese tipo de cosas, como ella era... me gustaba mucho el teatro, pues le encantaba interpretar papeles escondidas para luego contarlo, ¿no? Carmen Enrico Godoy, ¿qué ha sentido al haber publicado esta recopilación de artículos publicados en temas de hoy, como decimos, crónicas de la República? Pues he sentido una gran emoción también y desde luego una gran satisfacción porque llevábamos mucho tiempo detrás de poderlo publicar y la verdad que no nos hacía nadie ningún caso, ¿no? Y, bueno, yo creía muchísimo en el libro porque lo veí cuando leía los artículos, pues los encontraba apasionantes, enternecedores, interesantísimos desde el punto de vista histórico incluso, ¿no? Y desde luego muy interesantes desde el punto de vista profesional para los nuevos periodistas que no tienen una... que tienen una visión muy lejana, casi histórica de esa época, del periodismo de esa época que era un periodismo muy combativo, muy ilusionante, pues entonces yo encontraba que era un libro que había... que tenía que estar en las librerías y entonces pues tuve una gran satisfacción. Carmen Rico Godoy, gracias por estar con nosotros en España como es y también felicidades por la publicación de este libro, segunda edición ya, Josefina Carabias, Crónicas de la República y del optimismo de 1931 a las vísperas de la tragedia de 1936. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.